Intentaré hacer lo que he hecho en el Barça. El que será entrenador del Bayern de Múnich a partir de la próxima temporada, Pep Guardiola, aseguró antes de hacerse oficial su destino que tenía ganas de volver al sentirse querido y por querer llevar el estilo simple del Barça o por ser el del querer jugar con el balón y no sin él a otro lugar. Además de que extrañaba el día a día del fútbol y entrenar. Si bien no tanto el entorno que rodea al deporte más mediático en el viejo continente. El sistema del Barça, aunque la gente diga que es muy complicado, es tan simple como eso. Tenemos el balón y a ver si nos lo quitan. Nos lo pasamos lo más posible y a ver si hacemos el gol. Y lo que intentaré hacer en el futuro es lo que he hecho cuando jugaba, lo que sentía o como hace cinco años que entrené. Atacar lo mejor posible, coger el balón y que se la pasen los jugadores de la misma camiseta. Manifestó en una entrevista a FIFA.com que tuvo lugar antes de la gala anual del Zurich. Entra en www.guiasamarizaspress.es y podrás leer todo lo que dijo Guardiola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!